Cuando pensé en cómo explicarte esta forma narrativa que llamé el camino del héroe invertido, pues no se me pudo ocurrir mejor invitado que quien está aquí, quien es además Chief of Innovation de Happy. Él es creador de más de 30 empresas que en algún momento decidió vender todo para emprender a ser feliz y cumplir su propósito, que es ayudar a los demás a vivir su pasión. Ha sido speaker en más de mil eventos en cinco países y ha participado tres veces en TEDx. Es un máster en el arte de contar historias y él es mi queridísimo José Sevilla. Bienvenido, Pepe. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Oye, a ver, tú en tu curso de Storysellers hablas de este hábito importante de aprender a vender tus ideas, tus productos y tus servicios poniendo al cliente o al prospecto en el centro, es decir, hablándole de él. Y tú has creado como este concepto del camino del héroe invertido, en donde en lugar de contar mi historia, te cuento tu historia. Exacto. Cuéntanos sobre eso, Pepe. Pues todo empieza, como lo dicen, en el ego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando lo cambiamos del ego al ellos? Ese es el twist. Entonces, todo en mi cabeza comienza como si fuera un imán. Es, si yo hablo positivo, con positivo, esto se rechaza, se repele. Entonces, si yo hablo de mí, se alejan de lo que yo quiero enseñar. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas la conversación hablando de ti? Yo soy, somos los mejores. Yo me burlo mucho porque analizo muchas páginas web en donde dicen, somos una empresa fundada por jóvenes emprendedores mexicanos. Yo digo, si viniera un perro, yo no me tendría que decir, hola, soy un perro. Tienes toda la razón, ¿no? Esperemos el interés de la gente. No, pues el tiempo. Es como el gif de omitir intro. Entonces, no uses esos segundos tan preciados para decirme, somos, 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 somos. Mejor dime, ¿qué haces por mí? ¿Qué cambias? ¿Qué propones? Porque si ya existía algo, tú tuviste que hacer algo nuevo, diferente. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de yo hablar de mí, yo hablo de ti para que tú hables de mí? ¡Ay, me gusta! Y entonces, ahí el imán conecta por ambos lados y esta es la conexión perfecta, donde no quedan cabos sueltos. Ahora, ¿cómo hablo de ti? ¿Cómo lo hago para que sea atractivo e interesante? El secreto, como lo dices, es el viaje del héroe invertido. ¿Qué pasa? Si yo no soy el héroe, entonces, ¿quién soy? Esa es la pregunta. O sea, si yo que estoy ofreciendo una idea, un proyecto, lo que sea que esté vendiendo, no soy el héroe, entonces, ¿cuál es mi papel? Exactamente. Todo comienza por ahí. Si por naturaleza queremos ser el héroe, automáticamente el cliente se vuelve la víctima. ¿De qué los quiero rescatar? ¿Y por qué asumo que están en problemas? ¿Y por qué asumo que soy mejor que ellos? Exactamente. Entonces, cuando yo te victimizo por default, porque así se empezó la conversación, imagina que alguien de verdad tiene problemas en ventas y no está pudiendo ganar dinero. Y tú lo primero que dices, nosotros somos los mejores y vendemos muchísimo y nuestra empresa factura. La persona de enfrente se va a decir, no puedo conectar, no hay empatía, y este no conexión causa repel. Hasta me puedo asustar, ¿no? Es que si eres el mejor, a lo mejor no eres para mí, ¿no? Porque luego la gente tiene la autoestima baja. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de empezar por quién soy, empiezo por qué te duele? Entonces, tú en lugar de ser la víctima, dices, ¿cómo sería tu éxito? ¿Cómo tú serías el héroe? ¿Cómo tú serías la heroína de la historia? Y tú me puedes decir, si lograra estas metas, si alcanzara esto, si me quitara este problema de encima, ¿y yo qué rol tengo que tomar? El del guía. Ah, ok. Entonces, primero tengo que averiguar tu dolor, tus aspiraciones, y luego entonces, ¿cómo yo puedo llevarte de la mano para allá? Exactamente. Para que juntos recorramos el camino, tú te vuelvas el héroe, y yo me quedo como guía para ayudarle a alguien más. Esto es súper interesante porque en términos de argumentación, nos habla de la importancia de tener el foco en las demás personas, ¿no? O sea, tanto si estás vendiendo algo, estás vendiendo incluso, pues, solamente un producto o un servicio, porque al final, todo el tiempo vendemos. Hasta cuando estás buscando pareja. Todo el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cuántas veces vas y hablas de ti, maravillas? No, porque yo hice, yo estudié, y yo tal, buscando trabajo también. ¿Cómo sería el viaje o el camino del héroe invertido en este caso, no? O sea, ¿vas a pedir trabajo? ¿Vas a ofrecer trabajo? ¿Cómo lo ves? Exacto. Digamos que, si yo soy el héroe, yo vine a rescatar tu empresa. Si la empresa son los héroes, yo te vine a rescatar del desempleo. Y en ese momento hay una guerra de poder, a ver quién es más héroe que el otro. Si los dos dijeran, mira, nosotros necesitamos lograr esto y nos falta una persona. Y tú dijeras, esa persona que les falta, ¿qué problemas quieren que solucione? Entonces, quitamos el ego, el ego se vuelve el villano y juntos lo atacamos. Ay, me encanta. Es un cambio completo de perspectiva. Es toda una revolución. No es fácil hacerlo, pero hay una fórmula de cinco letras. En inglés es great. Es get results, G-R. Empathy and authority. Primero va la empatía y después va la autoridad. Normalmente lo hacemos al revés. Quiero demostrar autoridad, demostrar poder. Y entonces ya no dejamos espacio para la empatía. Por eso es, consigue resultados, primero con empatía y luego con autoridad. Y si lo logras, formas una tribu. Formas una tribu. Una tribu de personas que creen en ti, creen en tu misión, creen en tu propósito. Entonces, great es get results, empathy and authority to build a tribe. ¡Ah! ¡Bravo! Gracias. Clarísimo. Está clarísimo. Es un cambio de enfoque y como decíamos hace rato, qué importante, ¿no? O sea, si estás mostrando tu etos para poder conquistar el ego, pues primero el enfoque debe estar en la otra persona, en generar empatía y después en saber cómo contar tu historia. Muchas gracias, querido Pepe. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.